Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos acompañando a la muchacha del levantamiento de peces, la halterofilia. Qué bueno que tantas alegrías nos han dado esta disciplina deportiva en los campeonatos del mundo, en el exterior, con muchos campeones, con muchas medallas. Pues estamos en el campeonato nacional, aquí hay como tres campeonatos simultáneos porque es clasificatorio y también ratificando el cupo de Selección Colombia para el próximo mundial que será en la capital de la República. De Palmira, para más señas, Palmira que es fuerte en el levantamiento de peces, Natalia Guillamosa, con su colección de medallas, ni más faltaba Natalia, nos alegra saludarla y de antemano nuestra felicitación. Bienvenida. Hola, muy buenas, ¿cómo están? Muchas gracias de verdad por estar siempre pendiente del deporte y más el levantamiento de peces que es potencia aquí en el Valle a nivel mundial e internacional. Bueno, eso era competidito con su compañera de equipo, con la antioqueña, muy alto el nivel de verdad. Sí, de verdad que el nivel es bastante alto, tengo una compañera muy buena, las dos son muy buenas y pues gracias a Dios se ratificó el primer lugar y pues seguir cosechando triunfos para el Valle y para Colombia. Bueno, hablemos un poco de la medallería, ¿cuántos al final? Bueno, fueron seis medallas de oro en el Nacional Mayores, en el clasificatorio de Juegos Nacionales 2023. Seis en total. Seis en total. ¿Todos oros? Todos oros, gracias a Dios. No quiso dejar nada, Natalia. Bueno, ya mirando mundial, porque ya el mundial está encima en la capital de la República, ahora en el mes de diciembre. ¿Cómo está la preparación? ¿Cómo está la mente ya metida de lleno, me imagino, pensando en ese mundial? Sí, ya desde hace dos semanas estamos en Bogotá concentrándonos para este gran evento. Es un evento muy importante para Colombia y de verdad que Colombia se está entrando de la mejor manera. O sea, estamos entrando muy bien en Bogotá y pues para dar lo mejor en este certamen tan importante que se va a hacer al final de año. Recordamos mucho ese campeonato del mundo juvenil, está entre sus logros. Ah, sí, eso fue un mundial juvenil en Tokio, Japón. Tuve medalla de bronce y pues bueno, con chinas, que es potencia y levantamiento de pesa y pues gracias a eso tuve esa medalla. Y pues ya gracias a Dios venimos también ratificando esos triunfos y pues haciendo las cosas de la mejor manera y siempre confiando en Dios de que todo va a salir mejor. Con esto, Natalia, ¿terminan ya preparación rumbo al mundial o falta algo? No, aquí ya, ya la última competencia es el mundial que viene y pues nos estamos preparando muy bien. Colombia es potencia a nivel internacional y pues yo sé que este certamen va a ser muy importante para nosotros y lo vamos a hacer de la mejor manera, representando muy bien el país. Y con mayores veras de local, ¿no? No, claro, imagínese de local, entonces la gente está como muy pendiente de este certamen tan importante y pues de verdad feliz de estar ahí y hacer siempre lo mejor por Colombia. Allá nos vamos a ver en Bogotá, Dios mediante, Natalia, que sigan llegando tantas medallas que ya tienen. ¿Perdí la cuenta o...? No, perdí la cuenta, la verdad ya. Muy amable, Natalia, siempre por atender el periodismo de Logros. Bueno, gracias a ustedes por siempre estar pendiente del deporte. Muy bien, la campeonísima Natalia Llamosa en Logros para Contar. Y en lo más alto del podio, vaya nuevamente con Natalia Llamosa. Un fuerte aplauso a los ganadores, a las ganadoras en esta modalidad, el Klinanger, el envión. Y a continuación premiaremos el total olímpico. Medalla de bronce para Antioquia, Maritza Osorio. Medalla de plata para el Valle del Cauca, Julián Rodríguez. Y campeón, Valle campeón, con Natalia Llamosa. Un fuerte aplauso a estas ganadoras, merecidas ganadoras, por ese gran espectáculo que nos dieron el día de hoy. Todas las deportistas para la foto del recuerdo, en honor a ese gran esfuerzo que realizaron en competencia. Muy guapas ellas, Pozonas, en esa foto. Y mil felicidades y bendiciones en sus carreras deportivas. De esta manera concluimos la competencia de momento. Y mil felicidades y bendiciones en sus carreras.